Los clientes lo que más llevan son los remedios refrescantes. Perdudilla, Santa Lucía, Teneyete Buca A. Todo esto es refrescante. El sacar el remedio, el elegir el remedio, las combinaciones para tu tereré, no es fácil. Capícate. Este es Capícate. Por el sabor mismo. Después está Teneyete Buca A, porque es refrescante y el aroma también es muy rico. Santa Lucía, Perdudilla Blanca, y después Teneyete Raíz de Hinojo, que es para el estómago. La semilla del hinojo se toma en el mate. Jengibre, antioxidante y adelgazante. Salsa Parrilla, para orinar bien, para la próstata. Siempre las yulleras dicen limpieza de cañería. Para los riñones, salsa Parrilla, porque es corrial, bien corrial. Después Teneyete Bocalla y regulador femenino. Para las mujeres es buenísimo, anticonceptivo natural. En el tereré, en el mate puede tomar, esto es la raíz. No la hoja, solamente la raíz. Después Teneye cola de caballo, que también toma mucho la gente, para los riñones. Esto es el roncapí, para la sangre. Sí. Para la sangre, cuando hay vengue también. Tres remedios es por dos mil monedas. Tres remedios, para un tereré. Tres remedios es por medioambeta Gracias.